¡Vamos las pibas! ¡Vamos sin miedo, vamos! Era un día de domingo cuando a mi equipo se iba a alentar Todos cantando con huevos, la camiseta vamos a transpirar Parada en el paravalanchas, con polleras y con casacas Los pibes de abajo me gritan, se te ve, ¡qué cosa! La cucaracha, yo le dije Soy de cancha desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más Este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar Soy de cancha desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más Este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar ¡Vamos las pibas! ¡Vamos sin miedo, loco!